Bueno, pues aquí atrás tenemos el templo de Santo Dófimo, un templo barroco, nuevo hispano, que data de 1724, que fue inaugurado, y atrás es uno de los templos más hermosos que hemos visto en nuestra vida, ya les estare mostrando el interior, que hermoso. El templo de Santo Dófimo 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 El templo de Santo Dófimo